En operativos realizados conjuntamente entre Ejército, Policía y CTI, se dio la captura de dos personas según las autoridades gracias a información suministrada por la comunidad. Los hechos se registraron en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Y logramos llegar hasta el sector de La Repunta para hacer un allanamiento, un allanamiento donde logramos encontrar dos armas de fuego, 18 unidades de munición calibre 32, dos cartuchos de escopeta, dos radios de comunicación, 17 cigarrillos de marihuana y un suenúmero de sustancias alucinógenas. Lo particular de este caso es que capturamos a dos grandes mitos de la inseguridad, como es alias El Menor. Alias El Menor era un delincuente que venía ocasionando grandes afectaciones a vehículos repartidores de cerveza, a comerciantes y a distribuidores de víveres y abarrotes. Frente a estas capturas, que según las autoridades ya presentan antecedentes delictivos, invitan a la comunidad a denunciar y entregar información sobre otros hechos en los que puedan estar involucrados. Este delincuente prácticamente delinquía con otra persona de aproximadamente 37 años. Lo particular de esta persona de 37 años es que ya tenía orden de captura, tenía una orden de captura y una medida domiciliaria, violando esta medida para hacer sus afectaciones, sus fechorías y sus actos delictivos. En este momento agradecemos a la ciudadanía por esa gran información que nos suministra en tiempo real, logrando acabar con estas personas que vienen acabando con la convivencia y salubridad de las personas. De igual forma, en otro operativo de allanamiento en el barrio Alcázar, la policía también capturó a varias personas. En el sector del barrio Alcázar, el día anterior precisamente, logramos suministrar una información que nos llega en tiempo real, donde logramos hacer dos allanamientos, donde encontramos tres armas de fuego, capturamos a una persona y aprendimos a un menor. Estos delincuentes se dedicaban al tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Insiste la policía en que la información de la comunidad es muy importante para continuar dando certeros golpes contra la delincuencia.